¡Hola chavos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander Y el día de hoy vamos a jugar un poco extraño, si se le puede decir así Como ven, aquí mis fragatas las tengo cargadas ya con unidades Y aprovechando que tenemos lo que es la nueva unidad del droide Que lanza sus explosivos así bien chingón Que es el droide Demoledor Lean Pues, como saben, es de color negro ¿Sale? Ya más o menos van a ir viendo más o menos por dónde va esto Como ya saben, los imperiales son conocidos O bueno, más que nada los Sith son conocidos como de lado oscuro ¿Sale? Entonces vamos a ocupar eso con puras unidades oscuras o negras dentro del juego Como ya saben, en héroes tenemos varias unidades que son oscuras Como lo son el Death Trooper, Lord Vader y lo que es este Johan, no, el AT de Elite ¿Sale? Entonces en este caso vamos a ocupar a lo que es este... A... 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 A Vader, pero le vamos a meter la... la mejora de... De... de la 501 Entonces le vamos a quitar... vamos a quitar tantito mis soldados aéreos Ponemos a Vader con la 501 y una torreta Por si se me olvida actualizar el juego o poner... o dejar la defensa activa Y bueno, ¿con qué voy a atacar? Con esto voy a atacar Los me los voy a matar a todos Con puras unidades Dark Llevo lo que es el droide de seguridad Llevo el droide de seguridad Llevo... ¡Ay! No, le di cerrar No, 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 es mejora Llevo... este... lo que son soldados este... De los estilo Wookiees, pero versión negra Dejen de mandarme un mensaje Llevo dos... dos droides médicos Que igual son negros Son Rancor Sombra Dos droides... dos soldados muertos Porque ya no... ya no me alcanzaba el espacio Llevo cuatro... cuatro droides asesinos Llevo dos médicos Para ver qué es lo que puedo ir este... digamos... curando Porque primero va a ir tanqueando el... 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 el Rancor Sombra Y también llevamos un demoledor Un droide demoledor que igual es negro Y también llevamos un piloto Que también es negro No... no es que... estemos discriminándolos Pero... son negros Pero también lo estamos ocupando por parte del imperio Así que pues nada Vamos a buscar Y a ver qué... qué base nos encontremos Para poder atacarla Con este... con nuestras unidades bien darks Un día de estos Un día de estos voy a comprarme un celular Que solamente sea especial para grabar Pero bueno, vamos a buscar Ahorita también... no sé cómo vaya el directo de mañana No sé si me dé tiempo de... de... de hacer uno Por cuestiones de tarea Entonces este... cualquier cosa Eh... si no llego yo a hacer directo Veo cómo le hago Y que ellos hagan directo Los otros dos Este de... de Jaeger Y el Darth Bane A ver si pueden ellos hacer el directo Y si no este... pues será Será para el siguiente directo No sé, es que depende de cómo me voy a mí Ahorita de esta semana Pero esperen, esperen, esperen Esperemos Saquemos el directo Mmm... Tiene droidecas activos No Necesito una base que esté casi abandonada Para que se disfrute de todas las unidades darks Dentro del... dentro del juego Y dentro del ataque Para que también... pues cada uno tiene sus habilidades ¿No? Unos tanque Otro hace más débiles muros Otro cura Otro este... va mejorando varias cosas El otro es piloto Otro... O sea Cuando no quiero que me salgan unidades Digo, bases pesadas Me salen bases pesadas Y cuando ando buscando bases feas Me salen bases con Muy bien poquitos recursos O así Por ahí si ven su base Avísenme para que... Para que vean que me los pasé para que... Me hallo yo espantado de sus bases Que están súper bien Súper bien diseñadas Este ya la habíamos pasado ¿Por qué nomás hay dos güeyes Que están ahorita activos? No puede ser Es Air Kid Air Kid es este... rebelde Donde tú entres en... En Air Kid Casi casi te están violando Igual... Y ya me voy a empezar a pasar a Tatooine O sea es lo mismo O sea estando en Tatooine O estando en Air Kid O sea es lo mismo Solamente hay dos Nooo 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 Bueno Si no, ¿saben qué? Nos vamos a pasar a Tatooine Entonces espérenme tantito Le voy a poner pausa Y ahorita regresamos Ok, ok Ya nos pusimos Ya nos pusimos Ya nos pudimos pasar a lo que es este Tatooine Y ahora sí Vamos a buscar Por lo menos una base Que esté por ahí abandonada Porque ya saben que como Tatooine Es uno de los planetas En los cuales se inicia el juego Hay muchos que abandonan las bases Y ni siquiera salen de Tatooine Entonces Normalmente Tatooine está muy abandonado En cuestión de unidad de bases Pero también tiene bases Muy 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 fuertes Yo se los digo O sea yo he estado en Tatooine Me he mantenido en Tatooine En la base rebelde Y la verdad sí está muy canijo También vas a encontrar bases de tu nivel Pero bueno miren Esta Pues esta se ve decente Para poderla violar O para matarla Sale Entonces ¿qué llevamos? Pura unidad Dark Me faltó el droid de sonda Porque lo estaba yo construyendo Pero como todo Lo metí del centro de comando Pues ya Se me fue Entonces Pues que se me hace que todo Vamos a empezar desde atrás A los pilotos Igual los vamos a empezar Desde atrás Desde aquí atrás Metemos al Rancor Que vaya tanqueando Metemos aquí a los pilotos Oh oh Ahí está Curamos a los pilotos Metemos a las A los A los droides asesinos Y a los Este A los Dark Troopers Ahora metemos a lo que es aquí Al droide demoledor Y le metemos unos médicos A ver si se le No No los usa Rayos Entonces ¿qué se me hace que vamos a ocupar A Darth Vader? Estos droides ya nomás me los llevé de más Ocupamos a los droides de seguridad Y ok Bueno lo malo de Darth Vader Que ocupó sus unidades Este Hubiera ocupado la T de leite Para que esos Ah de hecho el droide de seguridad Es mecánico Entonces lo va curando Ok Vader activa tu habilidad Se me fue el pinche Vader Se me olvidó Pero bueno Aquí arriba Los Los Dark Troopers Están haciendo su Su chamba Y aquí también los pilotos Creo que están haciendo su chamba Porque ya no veo ataque aéreo Mientras también el Rancor El Rancor importante El Rancor es el que va tanqueando A todas Todas las unidades Como ya saben también Lo que son las unidades Las torretas de fuego rápido Lo que hace es que Van directamente Hacia los ¿Cómo les puedo decir? Hacia los objetivos Que se encuentran atrás O hacia los mismos médicos ¿Eh? También ténganlo en cuenta Aquí arriba Los Dark Troopers Ya están muriendo Los tengo nivel 4 O sea No es casi 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 Nada De lo que lo tengo Ese droide de seguridad Ya va a morir De hecho ya murió Ahí se supone Que fragmenta El centro de equipos Para que El centro de comando Para que haga más daño Pero en realidad No Debería haber ocupado De la T de Elite Me arrepiento Me arrepiento La verdad No sé que me habrán donado Pero A parte del ataque Queda puro Unidades Darks Entonces Esperemos que ese droide Haga su chamba Vamos a ocupar Otra nave Dark Una nave oscura Les digo El imperio está muy Caracterizado Que es este Muy oscuro O más que nada También las unidades Los Stormtroopers Son blancos Simbolizando la paz En la galaxia Pero en realidad Pues Se puede decir Que también existen Los Death Troopers Que salieron en la película De Rogue One O los Death Troopers No no Los Son los Son los Death Troopers Los que salieron en Rogue One ¿No? Y los Y los Dark Troopers Que son los que salen En la serie de Rebels Y los Dark Troopers Que tenemos aquí Que son los Son como los Gukis Pero Digamos Son como Stormtroopers Pero negros Así que pues nada chavos Espero que les haya gustado El ataque De puras unidades Darks Y como ya saben Ocupamos también a Darth Vader Que es nuestro Dark 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 Super chingón Y Bueno Dark Yo digo Dark Porque es negro Pero en realidad Es nuestro Darth Nuestro Darth Vader Así que pues nada chavos Espero que les haya gustado el video Ya saben Este Si quieren pedirme algún video O algún ataque Aquí medio loco Con la base Imperial Pidamelo O con la base Rebelde Así que pues nada Nos vemos en la siguiente Con cosas nuevas Juegos nuevos Y ya saben Que la fuerza Los acompañe Bye